Buenas flipados y flipadas, soy Cerdorian, voy a hacer la presentación el medio cerdo medio dodo, tenemos para aquí al señor Cuchicú, señor Cuchicú, ¿quién soy, quién soy, señor Pescaete? Era mi pseudónima, hombre, ¿qué pasa flipados? Muy buenas, aquí estamos en el día de Draven, hoy la penetración es mágica y a donde vaya. Vais a flipar, vais a flipar porque tenemos toda la cara de Draven, incluso los Minions, es como un apocalipsis penetración mágica, es como un apocalipsis de penetración. No sabes en qué momento dejas o llegas a ser Draven, también decimos que mi ordenador es lo que a los potores está haciendo, cosa que me está excavando un poco. ¿El PC? Sí, hostia, genial el compi que se llama Rafael Nabo, que no sabemos si encima pone You Can, o sea, lo sabes, ya tengo un Nabo y lo sabes. No, no, tú puedes, tú mismo, a ir con tu inglés, no era tu fuerte, ¿eh? No, pero bueno, oye, también lo debes de tener, ¿no? O lo sabes. Sí, 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 claro. Lo debes de tener, ¿lo sabes? Vaya, me he hecho la ilusión, flipi. Sí, sí, you can. You can, you can, you can, you can play. Bueno, pues como podéis ver, aquí estamos todos de fiesta de la penetración. Somos Draven, ¿no hay todos? Sí, yo tengo la Twisted Fate del inframundo, donde he pegado el festival. A ver si pillamos alguno. Han dado pal pelo en un momento. Emos, emos. Wee, 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 para atrás, para atrás. Tenemos que llegamos para atrás, uno muerto. Cuidado. Ya, 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 que no. Se ilumina. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estoy colgado? Eso, a matarlo. Corred, corred. Dos, 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 dos. ¡No! Vale, fallo total. ¡Adiós! ¡Adiós! Sucio, sucio. Todo es culpa del Draven. Sí, tío. Pero bueno, mira al nabo. ¡Dales, nabo! ¡Dales con el nabo, Rafael! ¿Pero dónde va el alma de cántaro esta? Me cago en la hostia. Rafael, ¿y tu nabo qué, tío? ¡Ole tu nabo! Sí, tío, o sea... Gilipollas. Si nos sigamos haciendo el tonto de esta manera... Perderemos... Otra vez. Sí. Si lo hacemos así, mal. Mira al otro, el Rafael Nabo. En serio, tío. O sea, va a fidear que lo flipas el tío. Sí, sí. Va a fidear. Mira, otra vez por aquí. Le pillan. Cómo nos encanta fidear. No me jodas, ¿no muere? No. No. Voy a detener... Pero vamos, que no lo vayamos con cuidado. Dejamos de hacer el tontico. Me queda aquí detrás vuestro, ¿vale? Y ahora cuando venga le danzo una para shunearlo. Ahí yo estoy. Shuneado. Cuidado, 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 que está detrás mío, detrás mío. Me está bien. Me está bien. Es como lo voy a dejar mi abro. Sí, vamos, a ver con el señor Nabo. Y ya lo voy a dejar mi abro. O sea, estoy cambiando una escalera. Por eso ahora vamos a dejar mi abro. Ya se ponen más arriba. Pero ¿vamos a dejar mi abro? ¡Píllale! ¡Píllale! Están temblando todo el rato, tío. Todo el puto rato, sí. No les pille, eh. Como una... Como una banana... Banana Joe. Lo pillaré todo defensa, tío. Porque si no... Venga. Me voy a pillar vida. Bueno, tampoco vamos tan 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 mal. Bueno, a ver. 8-3. Un nivel por bajo, pero es que el Rafael, tío... Es un fideo, eh. Sí, sí. Y encima ni contesta, es muy cabrón. Mira, están todos... No, vamos a quedarnos aquí debajo torre, tío. Y... Cuando tengamos la oportunidad de hacerles un... Un buen desto, la zona. Si no... Los blanditos siempre se están quedando atrás de ellos. Claro. Hacen lo que tienen que hacer los mamones. Perdón. Perdón. Si vas mmmm No sí, no 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 no.. , no 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 no.. No... No. ¿Dónde va?, ¿dónde va?, ¿dónde va?, míralo, ha muerto, nuestro campi. ¿Dónde va?, ¿dónde va?, ¿dónde va?, ¿dónde va?, ¿dónde va?, ¿dónde va?, ¿dónde va? No, mira, por lo mía, no sé que ha dicho algo. No, pero no es en nabo, es... ...gana en el... Es orakion, no sé quién es. Ahora vamos a girar para atrás. Para atrás. Mierda, mierda, me pillan. Muerto, 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 muerto. Atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Pa' delante, pa' delante, pa' delante, pa' delante. Va con él. He muerto, miserablemente. Es que no me había subido a la E en nada. ¡Oh! ¡Noooo! ¡Mi penetración! ¡Waaah! ¡Se se nota píntuple, sextuple. Bueno, chicos, pues como podéis ver, aquí está el equipo de... Así se fidea, como Dios manda. El equipo de Braven, así, exacto, así se fidea. Por cierto, os recomiendo Kung Fu Panda 3, que salen muchos fideos y osos. Panda. Ocho, panda, oscho, panda. Mira, por dónde andas. Ahí, ahí, Kuchiku. Ocultate. ¡Corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Estaba ahí! Ya los mato a todos, ya los mato a todos, ya está. He gamao. Os estaba esperando, pero no. No lo he visto. Mira, como baila, yo también sé bailando. Titi, 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 titi. A por los que son blandurrios A por ellos ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Nabo! 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 ¡Lo podemos conseguir! ¡Buah! Por favor Non-stop violence Venga, 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 venga ¡Uy! ¡Es tan difícil de gustar! ¿Qué haces? ¡Sí! ¡Eso es tan difícil! ¡Eso es tan difícil! ¡Puedo hacerlo! ¡Eso es tan difícil! ¡Osda el сделали en la casa! ¡Eso es tan difícil! ¡No es tan difícil! ¡Felicidades! ¡Han tenido que hacer! ¡Eso es tan difícil! Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No ves que nos funden en equipo. Ahora este, ahora este, ahora este. Al otro, al otro. Me han matado. ¿Dónde vas? No puedo moverme. No puedo moverme, chicos. Vea base. No. ¿Qué hace? Me mata. Bueno, chicos, pues esto no lo hagáis nunca cuando os encabronéis con alguien. Bueno, 27, 19, pero me alegra ver. Buah. Buah. Vamos. Esos no sobreviven. Ya lo sé, ya, ya lo he visto. Pero un ataque al nabo. ¡Huye! Buah. Me queda un toque al nabo. Es como una chuchería ahora. Y el chocho es otra chuche. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo he matado. Por colarme. No me he colado. He ido ahí a morir. Y el otro igual. Buueno. Son unos fideos. Uff. No sé, tío. Hoy es el día de Draven. Pero, o sea, me han penetrado mágicamente, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Ya sabemos que está ahí la fiesta. No hace falta que nos lo repitas. A ver, tío. Es que es un puto Aram. ¿Qué quieres? No siquiera no voy a jugar. Que, que, que... Vale, vale, eh. Vale. No me peguéis. No me peguéis. Es que... Me han... Me han desatendido. Ah, eras tú. El pesado. Sí. 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 Aquí tenemos que ir. Qué pesado el lodo, ¿eh? Sí, 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 sí. Encantado. Yo ya iba a reportar a alguien, tío. Te voy a reportar por pesado. Uh. Uh. Venga, venga, chicos. Ahí lo tenemos. Sí. Olé. Jueeeego. Con mi melocotonero. Sí. Uh. ¿Qué se va? El colega. Qué cabrón. Mira, que voy a robar el nabo, eh. Mira, que la he robado yo. Una bojera. Encima el muerto. Nooo. Peligro. ¿Qué le ha pasado a la... A la NAMI? Se ha quedado en AFK. Madre. ¿Qué? Uh. Wow, 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 wow. Venga, va a flipar. Una puta tontería. Ahora, vale. Genial. Es que todos sean Draven, tío. No nos está yendo muy bien. Hombre, tío, es que no tengo ni idea de cómo. Vale, veo al Rife. Veo al Lucian. Ah, vale. ¿Dónde va el Pao? ¿Dónde va el Pao? Se piensa que porque están caí y no lo van a matar. Me sale mal, pero a la NAMI lo vamos a reportar, eh. Se ha caído, tío. Sí. Sí. Pero es que es lo que hay. Muero yo, muero yo, pero piraos, piraos, piraos. ¿Qué? No importa. Sí. O sea, todavía está ahí, eh. ¡Vaya cagada! Vale, ahí está Sí, 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 es lo que hay Es lo que hay Ahora va el nabo y lo matan Hombre, eso está claro No huye Pues me sabe mal por la nami, pero... Si la llevamos mal Encantador No hay un drone No hay un drone No, no, huye, huye, escucho, huye, véndelo, véndelo Véndelo porque no iba a ningún lado esto No, 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 es el... el Nami Lo que pasa es que sale ahora Ojo a todos Ya, ya, no, si me va a matar igualmente, ya lo sé No ves que viene detrás mío Mata a la persona de esos, muera un mi cabrón Mira, Johnny Duarte ¿Duarte? Duarte... me parece que Duarte era portolés, el apellido Si no me equivoco Mira, el mundo está ahí afil Todos son Dravens, tío Es que es como siniestro Si, 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 es rarísimo Siempre huyendo Siempre huyendo Siempre huyendo Siempre huyendo Yo de ti me agacharía Buah Muero huye, 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 huye Buf, sólo estás tú. Ya ganan, eh. Sí, hambre. Ya ganan, sí. Bueno chicos, claro, la firana esa. Se ha pirado y luego ha caído. Pues nada chicos, como podéis ver hoy no es el día, así que vamos a hacer otras cosas, muy interesantes, que ya os explicaremos cómo hacer más partidas. Chao.